Bienvenidos a un nuevo vídeo, un tutorial de cómo descargar el Minecraft para el PC gratis sin comprárselo Bueno, aquí veis en esta pantallita Google Chrome o Internet Explorer ¿Vale? Nos metemos en Google Chrome o Internet Explorer Y no se oye, ¿vale? Entonces lo estoy comentando Como veis es pantalla completa y estoy a manos libres Vamos que mira el ratón Si mira el ratón no se está tocando a nadie Vamos que tengo grabadora de vídeo, lo que pasa es que desde aquí no lo puedo subir Bueno, estamos aquí haciendo cositas, cerrando ventanas Y eso, a ver Y aquí ahora, a ver, a ver Vamos a situar la cámara Vale, ahí no, aquí Vale, entonces nos metemos como os he dicho en Google Chrome Y ahora seguimos los pasos Va un poco a la geo porque como es la primera vez que este ordenador experimenta este tipo de cosas Pues va un poco a la geo pero se puede observar bien Vale, nos metemos en Google Chrome como veis ahí Ahí, nos metemos en Google Chrome Vale, y ahora Esperar, esperar Y ahora se aparece la página Vale, ahora aparece la página Y ahora os metéis en Google normal o en Yahoo que es lo mismo O sea, es parecidísimo Y se está cargando, ¿vale? O sea, no Aquí no pasa nada, ¿vale? Esto se carga, se carga, se carga, se carga Y ahora me aparece esto, ¿vale? Y digo, what the fuck, ¿qué es esto? Vale, entonces lo quito y pongo Yahoo ¿Vale? Ahora, nos metemos en una página, ¿vale? Que se llama A ver, ahora lo veréis The Pirate Boy, ¿vale? O The Pirate Boy o como lo escribáis Os va a parecer igual ¿Vale? Entonces Le damos a buscar Y ahora Le damos a Dolan Esto y A Dolan, Movies, lo demás Y aparece esto, ¿vale? Le damos a explorar Torrent Y aquí como que digo Joder, y después A lo mejor hay otra página Mejor voy a buscar Pero al final luego me arrepiento Y lo quito Lo quito como veis aquí Y mira esto Aquí os tenéis que meter En Dolan Lo primero que aparece Entonces lo vuelvo a poner Lo vuelvo a poner O sea, lo vuelvo a poner Porque lo borro sin querer Y lo vuelvo a poner Aunque lo tengo abajo Pero ya sé que me dice el día ahí Y bueno Ahí pulso Y eso Vale Aquí nos metemos En explorar Torrent Y le damos a Juegos ¿Vale? Entonces Ahí tenemos varios Minecraft ¿Vale? Pero yo creo que es necesario Encontrar el adecuado para tu PC ¿Vale? Entonces Ahí me veis ahí haciendo cositas Y busco Minecraft 1.7.4 Que para mi ordenador es el ideal Y el que mejor va ¿Vale? Entonces Le voy a la búsqueda Y Ahora a ver A ver Y ahora Ahora Le damos a Te tienes que descargar Lootorrent Si lo tienes bien Y si no te lo tienes que descargar Y le das a Head East Torrent ¿Vale? Como antes hemos visto Y ahora le tienes que dar A esta opción Que es Ok ¿Vale? Y aquí estoy Esto estoy guardando un juego Que había Que no me gustaba Y Le das a ok ¿Vale? Y una vez ok Como veis aquí arriba Se está descargando Y se empieza a descargar Como veis Me empieza a coger señal Y se empieza a descargar Y bueno Esto es todo chicos Así os podéis descargar En Minecraft Hasta luego